¿Cómo Nicaragua logró alcanzar su absoluta libertad aquel 19 de julio de 1979? Para llegar a ese acontecimiento que marcó la pauta en las páginas de la historia de nuestro país, fue necesaria la lucha ideológica, la lucha guerrillera y un sinnúmero de acciones que aportaron miles y centenares de combatientes y colaboradores históricos del Frente Sandinista. Hombres y mujeres que durante esos tiempos difíciles, pero bajo una mística revolucionaria, tomaron la decisión de incorporarse a la lucha armada para derrocar una de las dictaduras más sangrientas en América Latina. El 16 de julio de 1979, la prensa internacional logró captar una de las figuras más icónicas de la lucha revolucionaria durante un fuego cruzado en la tres veces heroica La Ciudad de Estelí. El personaje detrás de la fotografía, su nombre Pablo de Jesús Araú, Pablo Vareta, o mejor conocido como El Hombre Molotón, nos cuenta qué fue lo que le motivó a integrarse a la lucha armada. Me incentivó pues para tener como referente, como un referente al Che Guevara. El Che Guevara me inspiró mucho a mí pues, la gesta del Che Guevara. También pues la muerte de mi hermano pues. Nosotros los jóvenes de esos tiempos éramos bien pobres, muy pobres. Teníamos poco acceso a la educación, no digamos a la salud. O sea, había una pobreza grande en ese entonces. Esa fotografía es en la primera línea de combate que tenía la guardia. Allí aparece una tanqueta que esa tanqueta minutos antes, horas antes, nos estuvo disparando. Pues la tanqueta estaba activa. Lo que pasa es que en ese momento ya prácticamente los guardias no tenían municiones para disparar la tanqueta. Y entonces así en un torreón estaba todavía un guardia que no se rendía. La guardia ahí no se quiso rendir, no se quisieron rendir. Prefirieron morir. Rafael Rivera Gámez, originario de la ciudad de Estelí, quien también participó en la guerra de 1979, recuerda aquella gesta heroica de hombres y mujeres valientes que nunca claudicaron hasta llegar al final. ¿Por qué se luchó? Porque en Nicaragua no había condiciones de vida. El Frente Sandinista, desde Sandino, él con su programa histórico, desde su lucha en el 27 ya tenía programado y proyectado cómo iba a ser el desarrollo de Nicaragua. Nuestra dirección, a través de Carlos Fonseca Amador, viene y plantea el programa histórico del Frente Sandinista. ¿Dónde es lo que hoy en día estamos viendo? Que el comandante Daniel, dirigiendo al Frente Sandinista y en el gobierno, y hoy en día en paz, vamos viendo el desarrollo que ha tenido y que soñaron todos aquellos compañeros que dieron la vida por la liberación de este país. Hoy, a 45 años de aquel histórico triunfo del Frente Sandinista, honramos y reconocemos las conquistas alcanzadas por nuestros héroes y mártires que ofrendaron su vida por tener una Nicaragua libre y soberana para todos y todas. Con imágenes de José de Andilla, desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.